La mayoría de nuestros problemas, nuestros complejos, nuestra falta de satisfacción, de la depresión, del descontento que estamos viviendo, es porque nosotros creemos que somos el sol y que todo lo demás que gira a nuestro alrededor tiene que prestarnos algo y girar en torno a nosotros. El que más sirve, ese será primero. Los valores están trastocados, es diferente. Como dijo el apóstol Pablo, poco me importa quiénes eran los que estaban ahí con el Señor en primer lugar. Porque sé que en el Señor todos somos iguales. Él nos hace excepción de personas. Entonces el gran problema que tiene esta sociedad en este tiempo, y vos sos parte de la sociedad y yo también, es que nosotros creemos que somos más importantes que el prójimo. Estamos en una sociedad que demasiado se enfoca en uno. Y la Biblia nos llama a que nos enfoquemos en Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!